Buenas tardes amantes del fútbol americano de México y latinoamérica bienvenidos a una edición más de locos por el tocho soy su anfitrión Hugo en compañía de Bell Paul En esta ocasión, ¿quienes serán contendientes para la post temporada de este 2018? ¿Cuáles son tus proyecciones, Leo? Doug, what exactly you think you're doing? No sé a qué te refieres, Leo En efecto, esto es locos por el tocho para los amantes del fútbol americano, el deporte de las tacleadas Bueno, tú eres un gran gigante Y ahora estás muy bien y muy bien ¡Vamos, vamos! ¡Soy tú, hijo! Mmm... me siento perfectamente bien ¿Sabes qué? A decir verdad, sí me siento un poco incómodo Primero que nada, esta... Corbata Quiero decir, esta p*** corbata No me la cu**o, no me la cu**o No es que... No me la cu**o No me la cu**o No me la cu**o ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Tocheros, les vamos a decir quién sí trae con queso en la conferencia americana. Muy bien, Tocheros, pues comenzamos con la división oeste. Así es, primero que nada los Broncos de Denver se trajeron a Casey Keenum y a Bradley Chalk, que aparentemente son piezas que les faltaban para armar un buen equipo. Defensiva ya traían, ¿no? Entonces les hacía falta alguien que manejara las tropas y por eso se trajeron a Casey Keenum, que la temporada pasada le fue muy bien con los vikingos de Minnesota, Kansas City, sí señores, Travis Kelsey, Karim Hawn, Tyred Hill y Patrick Mahomes probablemente puedan armar algo. Es decir, en esta división va a ser una batalla para ver quién se queda con la división. De ahí nos vamos hasta Oakland, donde la llegada del Chucky y Jordi Nelson tratarán de tapar el hueco dejado por Khalil Mack hace apenas unos días. Entonces, la ofensiva viene poderosa, la defensiva quién sabe cómo venga. Entonces, esperaremos a que comience esto para saber realmente qué nivel traen. Y por último, los cargadores de San Diego. Antonio Gates decidió regresar para una temporada más. Le va a dar una oportunidad porque no se quiere retirar sin anillo. De ahí nos vamos hasta la división sur, señores, así es. Primero que nada vamos a hablar de los titanes de Tennessee. Los titanes realmente no tuvieron muchas bajas, muchas altas, prácticamente son el mismo equipo de la temporada pasada, el cual calificó a los play-offs. Después de eso, nos vamos hasta Houston. Los texanos van a contar con el regreso de The Sean Watson, que estaba teniendo una muy buena temporada hasta la lesión, que era el líder en pases de anotación hasta el momento en que se lesionó. Y J.J. Watt, que al parecer tiene un equipo sólido y lo veo como un candidato muy fuerte para buscar un lugar en play-offs. Después de eso, nos vamos hasta Florida con Saxonville. Así es, los jaguares regresan. En una defensiva poderosa, por lo menos cuatro de sus jugadores tuvieron al menos ocho sacks. Por eso se ganaron el nombre de Saxonville y este año van a estar dando batalla. Porque en la división norte, al parecer, no hay otro equipo. Probablemente los cuervos estén por ahí de los siete, ocho juegos, pero los que siguen siendo los papás de los pollitos son los acereros. La división este. Así es la división este de la americana. Ya sabemos, pues, al César lo que es del César. Y los patriotas, sin lugar a dudas, a menos de que ocurra una desgracia, estarán ganando esa división. Vemos muy difícil que los delfines, los Jets o los Bills puedan competirles a los patriotas. De hecho, la conferencia americana se trata a ver de quién le gana a Brady y a Belichick. Y así creemos que van a quedar las cosas. En la conferencia americana, a Torcheros, de líderes divisionales van a quedar los patriotas, Pittsburgh, los Tejanos y los Cargadores. Y como, como dinero, Raiders y los Jaguares. Bueno, Torcheros, esto fue todo por este video. Ya saben, aquí, si les gustó, se pueden suscribir. Nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y nos vamos a estar viendo muy pronto con el video de la conferencia nacional. Así que, Torcheros, disfruten este día, que es día de Kiko. Regresó la NFL, la espera fue larga, pero ya está aquí. Así que, nos vemos al ratón. ¡Pum!